La agricultura y la ganadería son responsables de casi un 11% del total de emisiones de gases de efecto invernaderos, el cuarto sector más contaminante después del transporte, la producción eléctrica y la industria. Vamos a conocer en qué consisten varios proyectos europeos pensados para reducir emisiones y para aumentar la captura de dióxido de carbono. La agricultura es responsable y víctima del cambio climático. La intensiva es fuente de alimentos, también de agroquímicos, la ecológica es una alternativa sostenible pero poco productiva. La opción intermedia es la agricultura de conservación, mínimo laboreo, siembra directa y coberturas vegetales permanentes que pueden secuestrar ingentes cantidades de CO2. Su papel fundamental como mitigador del cambio climático es esta captura de CO2 de la atmósfera y el mantenerlo de forma estable en los suelos, en forma de materia orgánica, en forma de carbono orgánico en el suelo. Dos tercios de las emisiones del sector proceden de la ganadería, sobre todo amoníaco y metano. La digestión de millones de animales calienta el planeta. El sector investiga cambios de dieta en pequeños rumiantes que reduzcan emisiones. En Valencia lo han logrado, con piensos compuestos basados en hojas de cítricos y paja de arroz, dos residuos agrícolas de podas y cosechas. El pienso que lleva la hoja, en este caso en combinación con la paja de arroz, pues hemos encontrado unas reducciones de metano entre un 8 y un 22%, que es mucha cantidad. Con el pienso que hemos utilizado de este experimento no hemos notado variaciones a nivel productivo, ni en composición de leche ni en producción de leche. Otro proyecto en desarrollo en 2.000 granjas, en este caso de vacuno de carne, busca reducir en una década el 15% de las emisiones de CO2 a través del manejo, la alimentación, los pastos o la gestión del estiércol.